...estos son los ingredientes de la fiesta. Comida, bebida, disfraces al que le guste, los grandes, los pequeños... ...hay fiesta para todo, ya lo habéis visto, está la charanga... ...todo aquel que quiera apuntarse y por supuesto la gente de fuera... ...siempre bienvenida aquí a esta fiesta tan grande. San Antón en Galvez es una fiesta que los vecinos conocen desde pequeños. He hecho de hoguera a hoguera por todo el pueblo, recorriendo las calles... ...visitando a las lumbre, a los amigos, a los familiares, a todo el mundo. Sin las multitudinarias hogueras, hasta 150 repartidas por todo el municipio... ...esta fiesta campera no sería lo mismo, porque el fuego forma parte... ...de una tradición que ya cumple 202 años. San Antón se inició en las huertas, se hacían lumbres... ...con motivo de intentar ahuyentar los malos augurios para los animales... ...poco a poco vino la primera lumbre que se hizo en luminaria... ...se hizo en la ermita y poco a poco, bueno pues... ...y fue cogiendo mucho éxito y ha ido evolucionando la fiesta... ...el largo de los años. En esta fiesta no puede faltar la gastronomía local. Migas, rosquillas, puches, chorizo, panceta, morcillas. A la que se une el postre típico de San Antón en Galvez... ...la herradura, un dulce muy parecido al roscón de Reyes. Sí, la herradura la hacen aquí en una pastelería... ...y echan harina, la rellenan de nata y huevo... ...y ponen unos ornitos. Tampoco faltan los disfraces y cencerros con ropas usadas... ...y máscaras, cada cual más extravagante... ...todo para mantener encendido el fuego toda la noche... ...símbolo de la unidad y la renovación. ¡Viva San Antón! ¡Viva San Antón! ¡Saluda a la camarita 16! ¡Viva San Antón!